Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más Ahora mismo voy a tapar eso que está atrás porque no es ropa sucia sino que es mi gata Ven, ahí apareció La fuimos tapando poco a poco con diferentes clases de ropa Y ahora si la saco se va a enojar conmigo Así que no puedo hacer tal cosa Como ya vieron en el título del video voy a estar contando algunas leyendas urbanas de Argentina Específicamente de este lugar porque nací y crecí acá Así que hay varias historias que ya conozco O que me suenan muy familiares Simplemente porque vivo cerca o en el mismo país También quiero hacer una de México El tema con esto es que no vivo en México, nunca fui a México Y por lo tanto no sé ninguna historia porque alguien me la contó No tengo amigos que hayan tenido experiencias con eso Ni que tengan familiares con experiencias de leyendas urbanas mexicanas Así que aquellos seguidores mexicanos que quieran aportar a la causa Pongan sus leyendas urbanas acá abajo y yo las voy a investigar Si tienen alguna experiencia en particular también me la pueden contar Porque sería muy muy entretenido Así que sin más, empecemos La primera historia que tengo para contarles es la del taxi en el cementerio de Chacarita Este es un típico taxi fantasma Y el cementerio de Chacarita no es nada hermoso por fuera No es una cosa que digas desde lejos Uy, qué lindo lugar para entrar No Esta historia se basa en Capital Federal en el barrio de Chacarita Fue creado en 1871 durante la gran epidemia de fiebre amarilla 95 hectáreas tiene este lugar Y realmente como dije antes no se ve muy amigable Este cementerio es el más grande de la ciudad Pero no el catalogado como más lindo Ese cementerio sería el de Recoleta Ter, una youtuber que tal vez algunos conocerán Hizo un video sobre cementerios Y ahí aparece justamente el de Recoleta Y habla un poco de la arquitectura Y cómo se ven los pasillos Cómo están formados y todo eso La verdad es que es un muy buen video, lo voy a dejar en la descripción De todos modos, el de Chacarita es habitable dentro de todo Y las callecitas con los mausoleos tampoco es que te traen un gran terror Sin embargo, de noche pasan cosas muy interesantes La historia del taxi fantasma al parecer empieza así Resulta que una mujer habría sido encontrada muerta Recostada sobre la tumba de su madre La joven tal cual cuenta la leyenda Al parecer fue a visitar a la madre Y cuando salió fue a ver a la fila de taxis que hay normalmente fuera del cementerio Para tomarse uno Sin embargo el que se tomó terminó siendo uno conducido por la muerte Según las personas que dicen haber visto este auto Sería un Ford Falcon o un Peugeot Varias personas dicen haber visto este taxi rondar por el cementerio Cuenta que si te subís a este auto empezás a sentir un frío intenso Y que luego de muerto el taxi te lleva hasta el cementerio nuevamente Y aquellos que rodean este lugar ya sean trabajadores o gente del barrio Creen realmente que este auto existe No todos obviamente pero esta es una leyenda que se cuenta por el lugar Leyendo esto me crucé con un blog de una persona que fue a indagar más sobre el tema Preguntándole a los lugareños que opinaban sobre esta historia de terror O esta leyenda urbana Es así como nos encontramos con algunos testimonios interesantes Primero está el de José Que es un taxista que se para normalmente en el cementerio a esperar gente Yo trabajo en la zona hace varios años Muchos hablan de la historia del taxi ese Dicen que es un Falcon antiguo No hay señora mayor que no me cuente la historia de ese auto Y su extraño chofer esquelético cada vez que sube Varias veces me dijeron que es la muerte quien lo conduce Y que ninguno de los que se subieron en él pudieron escapar con vida Otro taxista declara Yo y los chicos venimos con los taxis siempre acá Son muchas las personas que quieren subirse a uno cuando salen del cementerio Y es un lugar donde se puede levantar guita Seguramente no me lo vas a creer Pero yo llegué a ver ese taxi del que todos hablan Lo maneja una persona muy extraña Muy pálida y sin expresión Parece que ni se mueve Aquella noche traté de seguirlo Pero lo perdí en la avenida del campo Justo en la barrera del tren Lo peor de todo es vivir en Capital Federal Y saber de qué barrera se trata Aparte de haber ido incontables veces por ese lugar Después de ver esto probablemente no me lo pueda sacar de la cabeza Y por último en aquel vlog me encontré con un quiosquero Un quiosquero llamado Mateo que dice Yo vi el auto ese cuando era joven Hará unos 25 o 30 años atrás Lo recuerdo como si fuera ayer Era de tarde y apareció desde la nada Era un auto antiguo pero en perfecto estado Una especie de esqueleto no manejaba Me cagué en las patas cuando vi ese monstruo Justo salía una abuela del cementerio y se subió en él Yo estaba petrificado y así me quedé hasta que dobló y lo perdí de vista Según tengo entendido Algunas personas lo ven desaparecer de la absoluta nada Algunas lo ven aparecer de la absoluta nada en el cementerio Y muchos taxistas declaran haberse encontrado con el esqueleto conduciendo un auto La tragedia en la puerta 12 En Argentina como ya es sabido hay una gran pasión por el fútbol Es tanto así que alrededor de Argentina hay varios estadios Y uno de ellos es el de River Plate o como más personas lo conocen el Monumental Donde ocurre esta tragedia Tuvo lugar el domingo 23 de junio de 1968 Ese día se jugaba un super clásico Que es en realidad un partido entre dos equipos muy famosos acá Que son el de Boca Juniors y el de River Pero aunque este debía ser un partido muy importante para todo el mundo En realidad terminó siendo un poco aburrido Y la gente realmente con todo el frío que hacía en junio porque acá ya es invierno Decidió irse Pero es cuando todos intentan levantarse e ir hacia la puerta que empieza a salir mal Todas las puertas estaban abiertas excepto la 12 La cual no logró abrirse a tiempo para que la gente saliera Entonces una por una las filas de personas se fueron acercando más y más Cada persona que venía no entendía por qué no avanzaba Y había muchos que seguían apretando y empujando sin pensar en los que estaban delante Fue tan así que 71 personas terminaron aplastadas por la avalancha de gente 71 personas murieron ese día en la puerta número 12 Encontré un testimonio de una persona que estuvo ese día ahí En un principio era una avalancha normal Pero después se acrecentó Iba por el aire sin tocar el piso Algo empezó a salir mal La avalancha se detuvo Cada vez más apretado Había gritos de pánico de mucho miedo La gente que estaba abajo quería subir Estábamos uno arriba del otro bajo una terrible presión que no dejaba respirar Me caí y después me desmayé ¿Cuál fue el motivo de la tragedia? Nunca lo conocí Yo me salvé de milagro Quizás gracias a la gente que me ayudó Porque era el más joven de todos Y porque la avalancha se detuvo cuando yo estaba en un recodo de la escalera Apenas tenía 14 años Nunca más fui a ver a Boca Las razones del accidente realmente nunca fueron aclaradas Y a partir de esto salió una leyenda Se supone que cada 23 de junio Las almas de aquellos que murieron en este estadio Rondan las calles De hecho hay un restaurante Ubicado sobre la avenida Figueroa Alcorta Que explica que cada 23 de junio No pueden servir ninguna clase de infusión Ya que el agua se torna realmente oscura Y tiene un sabor muy extraño La luz mala A ver, esta es una de las historias que más me gustan Y realmente creo que la razón es simplemente porque el nombre es tan al punto Digamos, que es una luz mala Es excelente Ahora, este no es el único nombre con el que se lo conoce Hay varios nombres, entre ellos la luz mala El farol de Mandinga O el farol del diablo Esta leyenda se extiende más que nada en el noroeste de Argentina Y aquellas personas que tengan familiares en el campo Sabrán sobre esto Más que nada porque son ellos los que supuestamente lo ven O los que tienen la oportunidad de verla En algunas épocas del año En particularmente las más secas Se puede observar mientras baja el sol Ya cuando se va haciendo de noche Unos rayos de luz un poco particulares Se va instalando esta luz especial Que algunos describen como la luz mala O el farol del diablo Y se supone que el 24 de agosto El día de San Bartolomé Es cuando más activa está esta luz Y más fuerte se ve ¿Por qué sería esto? Bueno, resulta que este día La luz supuestamente se vuelve más maligna Porque es el día que Lucifer Anda más suelto sobre la tierra Que puede hacer más cosas Algunos sin embargo se asustan por esta luz Ya que hay gente que la describe como si fuese un difunto Como si fuese el alma de alguien que murió Y que sigue en pena sobre la tierra Se volvió tan famosa esta leyenda En algunos lugares Que la gente cree que ni siquiera se puede acercar ahí O que no puede cavar en este lugar donde apunta la luz Ya que podrían sacar algo malo Algo que traiga tragedia Hay gente que fue y cavó Para encontrarse objetos metálicos O alfarería indígena Muchas veces urnas funerarias con restos humanos Esto obviamente aumentó el terror de la gente Se dice que si vas, cavás Donde está la luz mala Y encontrás una de estas urnas No debes abrirla respirando Es decir, debes taparte la boca y la nariz Para no oler lo que hay dentro Ya que esto podría matarte Sin embargo, revisando un poco lo que era la luz mala Resulta que también hay una que es buena Según Wikipedia, es preferible esta última Se dice que si ves esta luz pero es blanca Podés cavar Ya que probablemente encuentres oro y plata Sin embargo, si la ven roja Que no caben, que no se acerquen Y que recen un rosario Se dice que es la tentación del diablo La leyenda del accidente del chofer Este es un relato bastante corto Pero bastante conocido en Buenos Aires Y en Rosario más que nada Porque supuestamente pasó ahí Y la historia pasa cerca del cementerio El Salvador Resulta que un chofer de la línea 114 Iba manejando de noche Y estaba medio dormido Debido a que la jornada había sido demasiado pesada Cuando de pronto una joven Se acerca a la calle Y cruza de manera imprudente Es así como el chofer termina atropellándola Y dándose a la fuga Pero después de andar un rato En completa desesperación de lo que había pasado El chofer decide mirar por el espejo Para ver la parte de atrás Es en ese momento cuando se percata De la presencia de una niña Exactamente igual a la que había atropellado En la parte de atrás Llorando desconsoladamente Completamente sorprendido por lo que estaba viendo Y asustado Se terminó dando contra una pared Muriendo Se dice a día de hoy Que la chica sigue rondando Las calles de noche Esperando a su siguiente víctima La leyenda de Felicitas Guerrero Realmente esta más que leyenda Es una historia real Pero bueno La leyenda viene después De lo que le pasa Para no dejar dudas Empecemos Esta chica Felicitas Guerrero Se casa a los 17 años Algunos dicen que fue a los 15 En 1862 Fue un matrimonio por conveniencia Es decir Sus padres lo prepararon Y fue con Martín Gregorio de Alzaga Este era un hombre con muchísimo dinero Y de clase alta También tenía 50 años Ella realmente de buenas a primeras No quería tener nada que ver con este matrimonio No se quería casar con alguien que no conocía Y con alguien que ni siquiera se acercaba A su edad Pero terminó dándose cuenta De que no iba a poder escapar de esto Y se casó con el hombre De esta manera tendría toda la riqueza De su esposo Cuando muriera Y un futuro asegurado Una vez casados Se mudaron a la zona de Barracas Que en ese tiempo Era una especie de descampado Con algunas quintas Acá y allá Tuvieron dos hijos Uno murió a los 6 años Durante la epidemia de fiebre amarilla Y el otro nació sin vida Un tiempo después de casados Su esposo muere Por lo cual A eso de los 26 años Era una viuda rica Justamente siendo tan joven Seguía manteniendo su belleza natural Y esto Junto con su riqueza Atraía a varios hombres A pesar de tener muchos pretendientes Decidió quedarse con uno en especial Llamado Samuel Pedro Saenz Pero uno de estos hombres Que la perseguía No quería que ella se casara con otro Así que enojado Se emborrachó Y se presentó En la casa de Felicitas Tuvieron una discusión Bastante fuerte Y él terminó sacando un arma Y disparándole Algunos dicen Que la frase que usó En ese momento fue O te casas conmigo O no te casas con nadie Mientras que otros afirman Que fue Te mataré Una y mil veces La bala le perforó El pulmón derecho Y Felicitas estuvo Tres días seguidos Al borde de la muerte Para finalmente fallecer El 30 de enero De 1872 El asesino Se disparó el corazón Y murió Increíblemente Ambos fueron a parar Al cementerio De Recoleta La leyenda parte En realidad Del hecho De que los padres Hicieron construir Un templo Para recordarla En la calle Isabel La Católica Junto a la casona Donde murió Los vecinos del lugar Cuentan que las campanas Suelen agitarse solas Y que algunas parejas Se tiran De la torre Aunque En realidad No consta Ningún registro De que estas muertes Realmente hayan pasado Sin embargo Hay una especie De leyenda Aún peor Que es que si tocas Por voluntad propia O por accidente La estatua de Felicitas Con su hijo difunto Te llenarás De desgracias Hay otra creencia En realidad Que dice que Cada 30 de enero Si te hace un pañuelo blanco A la reja de la iglesia Y este aparece húmedo Tu amor llegará Y se quedará Para siempre Algunos simplemente Se prenden A la reja Y piden Para que su amor Este con ellos Pero lo que me pareció Más curioso Es que en esta iglesia Se supone Que está llena De gatos Es decir Que pasas Y se te quedan Mirando fijo No sé si La gente interpreta Que esto es Porque hay algún fantasma O están protegiendo Alguna entidad Pero sinceramente Me encantaría Ir a comprobarlo Por mí misma De hecho Si bien me queda Un poco lejos Probablemente vaya En algún momento A esta iglesia Que queda en realidad En el barrio De La Boca Si tengo bien entendido Si quieren ver En algún momento Cuando vaya A este lugar Me pueden seguir En Instagram Que probablemente Este ahí Lo voy a dejar En las historias O voy a subir Una foto O lo que sea Pero quiero ir a ver Si están todos Esos gatos Y para ver Si siguen dejando Pañuelos en la reja Y bueno Ese es todo el video Que tengo por hoy Esa es toda la información Que recolecté De leyendas urbanas Argentinas Si tienen más Por favor Díganme o háganme saber Sé que hay otras Como por ejemplo La leyenda Del castillo de los bichos Creo que se llamaba así Ya hice un video Sobre eso Al principio Cuando Hacía videos cortitos Es un poco interesante Realmente si quieren ir a verlo Y si lo encuentro Lo dejo acá al costado Y sin más que decir Me despido De ustedes Acá tienen un video nuevo Acá tienen un video recomendado Se pueden suscribir Haciendo click en mi cara Y nos vemos En el siguiente video Adiós Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video